Hola, mi nombre es María Lore Torneño, fundadora de Wellness Technologies, la empresa que lanzó el primer proyectico chileno al mercado, con apoyo de la incubadora y también con la OTL de la Universidad de Concepción. Los mayores hitos o lo más relevante que hemos podido lograr a través de todo el apoyo que hemos recibido de Corfo, incubadora y OTL, hoy día nos tienen en una posición de privilegio, ya que estamos entrando a la internacionalización de nuestro producto, habiendo tenido un paso muy acelerado desde la primera etapa que fue la generación de la idea de comercializar y el momento de hoy día que ha sido más o menos tres años. La verdad, una experiencia espectacular, así que los invito a participar de la iniciativa. Hola, mi nombre es Roy Descalup, soy el CEO de la empresa Cicla 3D. Nosotros fabricamos materiales compuestos avanzados para las impresoras 3D y estamos junto a la incubadora desde el año 2018. Partimos como proyecto, luego nos volvimos una empresa, levantamos capital de la Corfo, luego levantamos capital privado, ampliamos la empresa, internacionalizamos y tenemos hoy en día una oficina en Tampa Bay en Estados Unidos y una línea de producción para finales de este año en el sur de Brasil. Saludos a todos. Hola, mi nombre es Pamela Salazar, CEO de la Startup Youmove, responsable de la creación del dispositivo ALBA y desde hace un año que somos parte de la comunidad de Incubaudet, lo que nos ha permitido lograr importantes hitos, como el levantamiento de capital para poder lograr validar nuestro dispositivo tanto técnica como comercialmente. Esto además sumarle de haber podido acceder a diferentes programas de formación y mentorías quienes nos han ayudado a poder lograr fortalecer nuestra empresa. ¡Gracias!